Quiero comenzar este video recordándoles que mis anteriores códigos de creador fueron eliminados Pero si quieren apoyarme de alguna manera u otra Utilicen el nuevo código de creador de mi mamá BICHOTA777 en la tienda de Fortnite Si lo utilizan, me apoyarías muchísimo Durante el evento del día de ayer, vimos bastantes cosas Pero sinceramente, aparte de que fue un evento demasiado grande Yo quedé bastante decepcionado ¿Por qué? Porque el director creativo de Fortnite nos mencionó Que supuestamente durante el evento Iban a hacer apariciones distintos personajes Entre ellos, íbamos a tener algo de relación con la skin de singularidad y paradigma E inclusive por ahí se había dicho Que el agente Jones quizás iba a hacer su aparición por primera vez en una temporada entera Y claro, todo esto, nada pasó Y por lo tanto, me quedé muy decepcionado del evento Quizás, si yo no supiera nada de la historia de Fortnite Diría, ah, es un evento bastante bonito Pero sinceramente es un evento en el cual al principio Parecía que iba a tener algo de historia Porque empezamos a entrar al portal Y dentro del portal se empezó a visualizar Unas esferas, por decirlo de esa forma O portales Donde se veían distintas imágenes Y estas eran todas las imágenes que se veían dentro de las esferas ¿Ok? Desde inclusive el mapa de la temporada 10 Que fue cuando ocurrió el evento masivo Que acabó con el mapa del capítulo 1 Desde inclusive la isla del cubo Kevin El robot gigante con su espada El bananín siendo secuestrado por el punto cero El volcán explotando El rey de la tormenta inclusive Fíjate, el rey de la tormenta también lo vimos ahí Inclusive jugamos contra él en este evento Inclusive varias cosas mas Pero, una imagen que llamó muchísimo la atención Y que en verdad dijimos ¿What? Fue esta La del cubo Kevin Si te fijas, tú dirás Ah, a lo mejor es una imagen del cubo Kevin Cuando estaba en el mapa Pues no Esta imagen que estás viendo ahora mismo Del cubo Kevin No es cuando el cubo Kevin Estaba en el mapa del capítulo 1 A lo que muchos piensan Que seguramente El cubo Kevin O esta imagen Es una imagen del cubo Kevin Del capítulo 1 Están completamente equivocados Esta imagen Es una imagen del cubo Kevin Pero en el mapa del capítulo 2 Es decir En el actual mapa de Fortnite Ender ¿Qué me estás queriendo decir con todo esto? Pues para que no Para los que no lo crean Escuchen con atención Se filtró Desde hace ya Un mes Aproximadamente Se filtraron muchas cosas Acerca de la temporada siguiente Por ejemplo Que Naruto Llegaría como skin del pase Batalla en la temporada 8 Inclusive que durante la temporada 8 Tendríamos ubicaciones Si no me equivoco Fue la temporada 8 O la temporada 9 Mejor dicho En el capítulo 3 Tendríamos ubicaciones De los visitantes Esto no sé muy seguro En que temporada sería Pero eso sí En toda la lista De las filtraciones Que se hicieron Para futuras temporadas Estaba el regreso Del cubo Kevin Para la temporada 8 Y da la tremenda casualidad Que durante este evento Vimos una especie De esfera En la cual Si tú quizás Podías entrar ahí Que no se puede Ok No podemos entrar a esa esfera Pero si hubiéramos podido Por alguna razón u otra Estoy seguro Que en la historia de Fortnite Si tú entrabas a esas esferas Tú podías llegar a esa dimensión Estoy seguro Que en la historia de Fortnite Hubiera sido así Pero bueno El caso El cubo Kevin Está en el mapa Del capítulo 2 Ahora mismo no Ok Que no voy a ver Malas interpretaciones De que me digan No es cierto Pinche ender Mentiroso Clibaitero Actualmente el cubo Kevin No es tan Que ya sé wey Ya sé que actualmente no Pero eso es una filtración Que Fornay nos dio Durante el evento Una filtración Que pasará En la temporada 8 Tal parece Que durante la temporada 8 El cubo Kevin Va a regresar No te quiero asegurar Si va a aparecer El cubo Kevin Al principio de la temporada O a mediados Como una especie de evento Como cuando ocurrió En la temporada 5 Que más o menos A mediados o a finales Cayó un rayo Sabes Y ese rayo en el mapa Provocó que apareciera Un cubo Sabes Que es el cubo Kevin Entonces básicamente Para los que no sepan Esta ubicación Si es que alguien no me cree Ender No te creo que esa sea La ubicación del mapa De la temporada 8 O una ubicación del capítulo 2 No te creo Yo creo que es una imagen Del capítulo 1 Pues te voy a enseñar La ubicación exacta Y si no me crees También tú vas a poder Ir a su ubicación Para que verifiques Que es la misma ubicación De la imagen Que se nos mostró Durante el evento De Ariana Grande En Fortnite Ahora mismo Están apareciendo en pantalla Todas aquellas personitas Que hayan utilizado Recientemente El código de creador Bichota777 En la tienda de Fortnite Chicos Ya saben Mis anteriores códigos Fueron eliminados Y por lo tanto Ahora estoy promocionando El código de mi mamá Que es Bichota777 Ya que según Epic Games Yo puedo promocionar Algún código De quien yo quiera Por lo tanto Vayan y sigan El Twitter de mi mamá El link de su Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Si alguien quiere aparecer En un futuro video Tal cual y como Estas personas Lo están haciendo Por favor Sáquenle fotos A sus compras Y esas fotos Envíenmelas A mi Twitter El link de mi Twitter Te lo dejo también En la descripción De este video Ahora si que si Continuemos con el video Ok Ahora mismo Ya estamos yendo A la ubicación exacta Te informo Estaba yo grabando esto En modo Battle Royale Pero a la hora de la hora Cuando yo quise Ya grabar mi comentario Y todo eso Pues resulta ser Con que Fortnite Decidió deshabilitar En modo solitario Porque el evento Va a volver a comenzar Dentro de media hora Desde que yo estoy Grabando esto Ok Pero bueno Hemos llegado a la ubicación Te voy a mostrar Para que veas Que no es broma Para que veas Que no es mentira La ubicación Donde estoy ahora mismo Es aquí Cerca de Cantilados Arenosos Fíjate Ok Y exactamente aquí Donde estoy señalando Con el mouse Es la ubicación Donde se nos muestra Que el cubo Kevin Va a aparecer O al menos Es la imagen Donde se nos muestra La ubicación Aquí en el mapa Ok Y para los que no me crean Y digan Ender No es cierto Esa no es la misma ubicación Observo Ok Primero que nada Aquí tenemos Cuatro conos Verdad Cuatro A plena pie de carretera Ok Después al lado de los conos Tenemos una señal De Pues de que la montaña Se derrumbó Y de que hay que tener cuidado Verdad De que está prohibido Pasar por aquí Después podemos ver Que hay árboles Aquí dos rocas Unos vehículos Y aquí más árboles Ok Ahora Dependiendo de la partida En la cual tú entres El vehículo Y la cantidad de vehículos Serán distintos Por ejemplo Una partida anterior a esta Yo vi Que aquí había un taxi Ok Aquí había un taxi Exactamente aquí Pero ahora Hay dos vehículos Y no son taxi Ninguno de los dos Entonces Dependiendo de la partida Donde tú vengas Aquí vas a poder encontrar Un vehículo De distinto Pues como llamarle Distinto color De distinto tipo Y todo eso Pero bueno Para que veas Que es exactamente el mismo punto Recuerda Cuatro conos Y una señal ¿Verdad? Pues ahora mismo Estás viendo la imagen Que Fortnite nos mostró Durante el evento Ok Donde se podía ver Que dentro de una esfera Se veía el cubo Kevin Y pues se investigó Se pusieron los filtradores De Fortnite Los más grandes Filtradores de Fortnite Empezaron a entrar Los archivos de juego Y se dieron cuenta Que esta es la imagen Donde el cubo Kevin O donde se mostró El cubo Kevin Durante el evento Ok Y puedes ver claramente Que es el mismo lugar O casi el mismo Ok Si te fijas También estamos En una curva En una especie de curva Al igual que en la imagen También si te fijas Hay cuatro conos Durante la imagen Ok En la imagen del cubo Kevin Hay cuatro conos Al lado exactamente De los cuatro conos Hay un señalamiento Que es el mismo Si te fijas Es exactamente el mismo Y Te puedes dar cuenta Que justamente aquí detrás Hay un coche Ahora Me preguntarán Ender Y por qué la imagen Se ve que estas rocas De aquí No existen Al igual que estas otras De aquí Pero Podrás darte cuenta Que en la imagen Se puede ver como que Justamente por aquí Hay más rocas Y esto Creo Que es porque En la temporada 8 Del capítulo 2 El mapa Va a cambiar un poquito Al menos aquí En esta zona Ok Y las rocas Van a estar en diferente lugar Puede ser posible Aunque esto No te lo quiero garantizar Al 100% Pero básicamente Este lugar Que estoy mostrándole Mostrándoles A todos ustedes Es el lugar Que más se asemeja A la imagen Del portal Ok Entonces Nos da por pensar Que en algún punto Dado de Fortnite El cubo Kevin Durante la temporada 8 Va a regresar Y en algún punto Dado de la temporada 8 El cubo Kevin Va a estar aquí O al menos Eso se logró ver Ahora Cabe recalcar Que como te dije Hace un momento Se filtró Que el cubo Kevin Va a estar Durante la temporada 8 Recorriendo Gran parte del mapa Y da la casualidad Que durante el evento Podemos ver Que el portal Nos muestra Una imagen Del cubo Kevin Exactamente En este mapa Del capítulo 2 Entonces Sin duda alguna El cubo Kevin Si va a regresar En la temporada 8 Y se nos mostró Un pequeño avance Durante el evento Dariana Grande Díganme ustedes Que opinan Creen que si Sea esta ubicación exacta La que les acabo de mostrar O creen que me equivoqué De ubicación Porque sinceramente Aquí si te fijas En este lugar Se ve como que es una orilla Del mapa Fíjate Como que ya para allá Hay mar Como que ya no hay Como que ubicaciones Para acá Y si analizamos bien La imagen Te puedes dar cuenta Que es algo similar Como que te das cuenta Que más para allá A lo lejos No se ve que hay Hay más mapa O más árboles Sino que simplemente Ya se ve que es mar Ok Como que ya es puro cielo Puro mar Y ya aquí ya no hay nada más Entonces Posiblemente Esta ubicación Vaya a cambiar un poquito O a lo mejor Y no Durante la temporada 8 A lo mejor Y si sabes Yo creo que si Pero quien sabe Y aquí es donde va a hacer Su aparición exactamente En este lugar El cubo Kevin Más o menos Por este lugar Ok Que va a hacer Durante la temporada 8 Quien sabe Pero durante la temporada 8 Va a regresar Un 90% seguro